Fueron muy lindas el tema de las reinas, de las carrozas bonitas, de las aperturas de la batalla de flores con la banda balanoa y esa apertura gigantesca de Río y Mar de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Distrital con sus casas de cultura, eso lo destaco muchísimo y algo destacable también es el festival de orquestas. El festival de orquestas pasa de un festival cobrado en el cual se cobraba, se hacía en un recinto cerrado que era el Romelio Martínez, si bien se cobraba muy poco y había una parte que era bastante popular de 30 mil pesos, pero nos dimos la tarea de buscar un sitio que pudiera reemplazar bien el Romelio Martínez y el parqueador metropolitano es perfecto, de hecho se hicieron tres eventos grandes ahí con mucho público, la coronación de la reina, la coronación de la reina popular que fue el domingo de carnaval y el festival de orquestas. Haber podido llevar el festival de orquestas de manera gratuita al sur de Barranquilla y haber logrado ayer un festival de corte internacional porque fue la producción, los artistas, la calidad musical, el entusiasmo del público y tener casi 40 mil personas ahí, pasar de unos festivales que venían de 8 mil, 9 mil personas en el Romelio, pasar a esto para mí fue muy muy emocionante. Entonces pues son de las cosas más grandes que destaco y algo por encima de todo esto que esto no se hubiera dado sino hubiera insistido que es el comportamiento del público. O sea poder decir nosotros a nivel nacional podernos llenar la boca como barranquilleros diciendo que en el carnaval de Barranquilla no hubo nada que lamentar en el sentido de riña de orden público, haber acabado con ese mito de la inseguridad en Barranquilla y cómo una fiesta popular que es un patrimonio que nos sentimos orgullosos ayuda a preservar precisamente esa seguridad ciudadana. Para mí de las principales cosas fue esa, apoyo muchísimo, apoyo de la alcaldía, de los secretarios, de la policía, de la gobernación. O sea, todas las instituciones trabajamos en conjunto y eso también y el equipo de carnaval que es además un equipo maravilloso. Creo que nos estamos graduando ya como en logística, cada año vamos mejor pero pero ahí vamos a haber manejado esas logísticas. Eso es lo destacable y creo que es lo bueno.